Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com Para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Cojo el cigarro. ¿Y qué estoy haciendo? Sorbo algo. Un aliento de vida, un apoyo, una emoción. Lo que no sabemos cuando hacemos esto es, toma formaldehido, toma ácido sulfúrico, toma productos cancerígenos, todo eso existe, ¿no? Eso no lo pensamos. Ahora la cajetilla viene ya, que la ves y te da un ataque, porque es ya un infarto, una operación, cada vez es peor la cajetilla, ¿no? Pero no importa, porque la gente se compra el paquete de tabaco y se lo cambia de cajetilla. Lo único que os va a hacer que dejéis el tabaco es que le tengáis asco, que es lo que produce, si no la prueba es muy fácil. Ahora yo cojo un trozo de papel, le pongo fuego y os lo hago aspirar y todo el mundo va a toser, ¿sí? Porque no le gusta fumar papel a nadie. Puede haber alguna excepción, entonces habría que tratar qué le pasa. Fumar papel o un trozo de moqueta. Se coge un cigarro y parece que le gusta, dice me gusta el tabaco. No, no le gusta. No le gusta. No le gusta a nadie. Pero hemos cambiado el código y hemos encontrado agradable algo que es repugnante. Sé que me miráis ahora repugnante, pensáis, ¿por qué fumáis? Pues sí, es repugnante. Imaginaros. Esto es una estupidez. Perdón, ¿eh? Cogeis algo, lo quemáis, que está caliente, llega a los pulmones, alveolos, los quema, le deja nicotina y alquitrán y dice, oye, ¿qué me gusta? ¿Qué me gusta qué? Me gusta matarme, me gusta la enfermedad de obstrucción crónica, me gustan todos los problemas, rinitis y demás. ¿Me gusta eso o me gusta lo otro? También os voy a decir algo en vuestra defensa. La culpa no es totalmente vuestra. Tengo estudios por un equipo médico, no español, pero eso no importa, en que se ha descubierto que la combinación de sustancias y adictivos al tabaco producen hipnosis. ¿Eh? ¿Despertar? Sí. Estáis hipnotizados con el tabaco. Todos. Solo un hipnotizador os quitará de esa hipnosis. Porque todos estáis sugestionados. Os creéis que es bueno lo que es, perdón, ¿eh? Perdón, una mierda. Asqueroso. Pero decís, me gusta la marca tal, la marca cual. Estáis hipnotizados. Hipnotizados. Dígame. Sí, hay una parte de los juegos que son también, provocan dependencia. Pero hoy no lo tocaremos, ¿de acuerdo? Pero sí, eso y además podríamos hablar de otro tema como puede ser el alcohol. Es exactamente igual. O algunos tipos de comida, sí. Pero hoy, de verdad, una cosa. Hagamos una bien. Una. ¿Eh? ¿De acuerdo? Diga. Sí, yo fui fumador. Fui. Sé lo que es fumar. Hace muchos años que no. Pero fui fumador. Me di cuenta. Me corregí. Y por eso me atrevo a hablar. Por eso os puedo hablar, ¿eh? Porque fumé. Era una chorrada lo que hice. Caí enfermo. Y ahí mi cruzada contra el tabaco. ¿Verdad? Porque caer enfermo no es muy agradable, ¿no? Digo yo. Sabéis todos que ahora tenéis una oportunidad. Pero el año que viene, si nos volviéramos a ver, alguno no estará aquí si sigue fumando. Bueno, hay muchas posibilidades. ¿Verdad? Coronarias y otras muchas cosas. En un año, esto va así, ¿eh? Vale la pena esforzarse. Lo siento, pero no os voy a dar cosas agradables, ¿verdad? Porque esta es la realidad. Por lo tanto, os confieso el estudio norteamericano en el cual, aunque las tabacaleras intentaron que no se hiciera, el proceso hipnótico de combinación de formaldehidos y unas aminas produce que el sujeto se enganche literalmente por un proceso hipnótico, un proceso repetitivo, un proceso de contraposición de gustos y placeres y al sujeto le queda secuestrada su voluntad. Eso es así. Por eso os cuesta tanto. No lo entendéis si alguno tiene hijos. Está con su hijo pequeño. Dice, pues, ¿qué hago aquí? Yo con el tabaco. Si me ha pasado a mí. A mí. Me cabe con el tabaco. Y después, yo qué sé, está la abuela enferma y ahí. Y le dice la mujer, no, pero vete de aquí ya de una vez. Pero él sigue. ¿Lo veis? Que os ha pasado mil veces. Y diciendo, lo quiero dejar. Y cogéis, lo dejáis en el cenicero y al cabo de dos minutos y no más, otro cigarro. Rompiendo toda regla. Rompiéndolo todo. Y cogéis por la mañana y decís, hoy lo dejo, se acabó, no quiero más. Pasan diez minutos, media hora. O dame un cigarro, que no compro. No compra, pero no para de pedirte. Eso también es verdad. O sea, sí, hay muchos que lo dejan sin comprar, pero eso no es dejar de fumar. Exactamente. Por lo tanto, con todo lo que os he dicho, vamos a hacer el proceso hipnótico concreto de desprogramación psíquica de la hipnosis que todos lleváis. Los que fumáis, como llevé yo, por culpa de los aditivos químicos. Hay hipnosis química, por supuesto, que pensáis que hace el pen total. Por lo tanto, o el roinol, que se utiliza para cosas peores. Por lo tanto, vamos a quitar esa programación. ¿Estáis de acuerdo? Bien. Sí. Tabaco natural. Eso significa que tú tienes un tabaco que como producto tú crees que tiene nada de aditivos, pero te engañan. No existe ningún tabaco natural. Ninguno. Todos, absolutamente todos, están manipulados. A no ser que tú cojas, te plantes la hoja de tabaco y te lo cultives tú. Eso ya. Pero eso no es tu caso, ¿verdad? Pues... De todas formas, me da más proaje el tener esa adición o esa dependencia de algo que el hecho de fumar. Sí, pero lo que os quiero decir es que la culpa de fumar es vuestra. Es verdad. Una parte solo. Estáis tapando, no soporto a esto, tengo problemas en el trabajo, mi mujer no me hace caso, mi marido está ahora mismo mirando el fútbol, por ejemplo, no está para el tema, no atiende a los niños. Todo eso lo intentamos tapar con un narcótico. Pero es que ese narcótico tiene una doble función. Primero te da como una... Un poquito, no una suelta, pero después ya te ha atrapado y dice, no dejarás de fumar. ¿Cuántas veces os ha pasado que después de tres cigarros y cuatro que os sientan mal y os hacen toser y os dan áuseas, volvéis a coger el cigarro y decir, pero ¿qué estoy haciendo? Lo quiero dejar. Y el cenicero lleno. Plaf. Venga, lo dejo. Esto se ha acabado. Media vuelta y otro cigarro. Solo una llamada. Oye, que mira que tengo un problema. Dame un cigarro. Dame un cigarro. Otro. Y otro. No acaba nunca. Es hipnótico. Esa es la verdad. Pero eso no se puede decir en medios de comunicación porque todo esto mete en una querella. Pero como aquí no estamos, en principio, bueno, mi Dalia le dejaremos como amigo, ¿vale? Le dejaremos como amigo. ¿Vale? Diga. Bien. Bien. Sí. Le felicito. Yo también hace más o menos, bueno, un poco más. Yo pienso que una de las mejores cosas que he hecho en mi vida se oye dejar de fumar. Pero yo lo dejé de... Un día dije, no fumo más, tiré el paquete de tabaco y no he vuelto a fumar más. No me apetece fumar y no sé lo que es el mono. Pero usted tuvo el lugar y el lugar, reconozcalo. Eso es como que una persona ha conseguido algo y piensa que los que no lo han conseguido no valen. Eso no es verdad. Usted lo pudo hacer porque sus circunstancias fueron diferentes que la de su compañera que no las tuvo igual. Basta solo un problema en la casa para que usted lo pudo hacer y otro pereciera. Es que el tabaco, no os acordáis, casi siempre que os dan una mala noticia se fuma el doble. Usted tuvo suerte y lo hizo bien, pero las circunstancias... Yo no estoy para disculpar a nadie, solo deciros que todo no es culpa vuestra, que le están metiendo caña y os están engañando. A todos. También, no me toca a mí esto, pero en muchos alimentos más o menos es el mismo proceso hipnótico. En alimentos. Con lo cual, el tema de dependencia también es elevado. ¿De acuerdo? Bueno, no quiero daros una conferencia. Ahora, todos los paquetes de tabaco, absolutamente todos, por orden, de ahí, por filas... El cigarro electrónico tínenlo también. ¿Esa petillera ¿para qué la quieres? No me digáis, le pondré una joya. No, es para tabaco, dejarla ahí. Bueno, hasta ahora estamos en... Espero que todo el mundo lo haya hecho, ¿eh? ¿Sí? Bien, bien. Lo primero que se hace en Alcohólicos Anónimos, hola, buenas tardes, me llamo Ricardo y soy alcohólico. Ustedes acaban de hacer con este gesto, me llamo, como sea, soy fumador. Ahora, ex fumador. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Segunda cosa que se la digo ahora, se la digo ahora. Ahora, segunda... Ahora, recuerden que cuando lleguen a casa... Cuando lleguen a casa es posible que a alguno le quede algún residuo de tabaco fuera. Los mecheros, a ver, todos los mecheros no, porque a lo mejor encienden velitas o queman incienso, pero, entiéndame, es una cuestión lógica. Segunda cosa, a partir de ahora y durante aproximadamente, vamos a poner, tres semanas, tres semanas, queda claro, ni más ni menos. Hoy es domingo, fácil, tres semanas. Tomen café con mucha moderación, a poder ser siempre descafeinado. No tomen pimienta ni picantes, prohibido. comidas grasas. Comidas grasas. ¿Sí? Beban más agua de lo normal porque la nicotina es soluble en el agua. Diga. ¿Comidas grasas? No. ¿Comidas grasas? No. No. Y nada que asocien a, por ejemplo, ya que estoy en el hotel, que ayer estaba todo el mundo igual, lo de la shisha y todo eso también es tabaco, o sea, eso nada. Pero, si ustedes asocian el tabaco con un producto determinado, hay gente que le gusta tomar lo que sea con ese tabaco. ¿Sí? Fuera. Prohibido. Por ustedes, no por mí, ¿eh? Si tiene un marido fumador, tienen que hacer lo siguiente. Tienen que decirle, y lo digo en serio, yo voy a dejar el tabaco, te pido por favor que me ayudes. Cuando fumes, por favor, al balcón. No fumes ni un solo cigarro en casa, te lo pido por amor y te lo pido por mi salud. Yo cuando lo haya dejado, ya te ayudaré a ti. Y ya está. Pero lo que no puede ser es que él fume, porque ahí tenéis un problema, algo que no es el momento de tocarlo, ¿vale? Pero que eso no puede ser. El marido está para apoyar, no para ser el tormento. El martillo de rejes ahí, venga, ¿quiere un cigarro? No. El amigo que os diga eso, le va a decir, la próxima vez, te vas a enterar. ¿Perdón? Nada. Ni porros. Porros no. Hombre, no. No hay porros. Nada. Ni porros. Nada. Hombre dice, bueno, es que no es tabaco, es que es hachís. No, tampoco. Una caña de cerveza. Os hago saber que la cerveza sin alcohol es buenísima. Nadie ha dicho que no podáis tomar cerveza sin alcohol. Yo digo que no toméis alcohol. Sí, cerveza sin alcohol en todos los bares hay. Y buena, muy buena. de verdad, no le busquéis problemas, no la hay. Alcohol, no. No. ¿Eh? No. Porque se asocia chocolate, picantes, todo eso son estimulantes, sobre todo, y el chocolate, el chocolate es un estimulante para muchas cosas, pero ahora estamos centrados en el tabaco. ¿Eh? Nada. Oye, tres semanas os he dicho. Tampoco os digo tres años, tres semanas. Después volveréis con moderación. ¿Sí? Ya está. ¿De acuerdo? Llega. Lo bueno es que yo, lo digo por si hay que mal, yo puedo venir bien. Bien. Yo, en una ocasión, dejé de fumar, lo que pasa es que luego volví, pero cuando dejé de fumar me venía muy bien chupar caramelos de menta. Porque a la hora de aspirar así la menta, es como... No. Te entiendo, pero estabas haciendo una sustitución. Tienen que dejar de fumar sin nada. O sea, que no se compren. Nada. Ni a muchos se compran regaliz. No. Se compran regaliz. Nada. Sin nada. Nada de nada. Nada. Hay una cosa que dice me aguanto. Le pongo narices. O aquello que también se dice. Y se hace. Porque esto es su salud. Una cosa. Cada vez que digan A o B, piensen en el cáncer. ¿Vale? Porque ahí está. Agua fresquita. No. Pero no lo sustituyan. Mira, como no fumo, me tomo una lechuga. No, no, no. No lo sustituyan. No fumo y háganlo consciente. Y me aguanto. Es más, si veo que hay alguien en la calle, en casa no, que fuma, digo, sí, sí, tú fuma, pero perdóname que yo me aparto. En este plan, póngale narices. Es que si no, como entren en el juego, volvemos a empezar. Y la hipnosis es muy fuerte. Las tabacaleras han invertido miles de millones en esa asociación de formaldehidos donde produce una estimulación cerebral de adicción. Ese es el gran secreto. El dilema. ¿De acuerdo? No, lo del hambre es mentira. No da hambre. Lo que pasa es que es una sustitución. Si te da por limpiar, eso es muy bueno. Eso, puedes limpiar lo que quieras y ducharte 20 veces y lo que sea. Ningún problema. Ahora, en este periodo de tres semanas, dúchate 20 veces si quieres. No importa. Pero, de verdad, no me digáis que sois todos adultos. Estáis en un congreso de temas de espíritu. ¿De acuerdo? Habéis visto muchas cosas. ¿No vais a tener vosotros el valor de hacerlo? ¿Os van a vencer? Ya vale, ¿no? Que un señor de la Philip Morris, el Malboro y toda esta gente sean multimillonarios que después invierten en armamento y acaban en los refugiados de Siria. Entonces, todo eso, ustedes pueden parar al menos una parte de eso diciendo pues ya no consumo más. ¡Basta! Se acabó. Bueno, vamos a empezar. Sí. ¿Qué? ¿No va a tener un óxido? ¿Vamos a decir por esto a cuatro o a dos? Me encantaría. Va a ser más que eso, ¿eh? Sí. De verdad. Yo sería la más peligrosa. Ya lo veréis, ya lo veréis. Pero no me ha... No. Ya, ya veréis, ya veréis. Por cierto, ya lo veréis. ¿Vale? Voy a pedir después de los que estáis en la zona de que sois no fumadores, por ahí, ¿me podréis ayudar un momento? No, no, bueno, después necesitaré dos o tres personas. Los no fumadores, ¿eh? Que no están haciendo esto. ¿Vale? ¿Sí? Pero ahora no... Bueno, ya está. No hablemos más porque llevamos mucho rato. ¿Vale? Vamos. Venga, vamos a entrar en el proceso. Le voy a pedir por favor al técnico cuando pueda y ya entramos en concentración. Voy a hablar, voy a hacer cosas y os haré sentir el asco del tabaco con el tabaco. ¿De acuerdo? Lo sentiréis realmente. Después de hoy será muy difícil que os guste. Adelante. Cerrarme los ojos. No crucéis ni brazos ni piernas. Dejar el bolso en el suelo. Nadie os lo tocará. Nada, no os moleste el reloj, nada, no os preocupéis. Cerrarme los ojos. Pensar que necesito una concentración máxima porque los estímulos que voy a dar van a ser muy concretos. Adelante. Primeros instantes sin tabaco. El tabaco está en la papelera. A un paso de la libertad. De ser libres. De no depender más. De no gastarse cinco euros en auténtica porquería. En veneno. En algo que enriquece a los que matan a los niños y de alguna manera conspiran contra el pueblo con hipotecas basura y otras cuestiones económicas. Estos, todos estos son los del tabaco. Las farmacéuticas del tabaco. Y nosotros contribuimos a su riqueza. Vamos a acabar con ellos. En nuestro pequeño nivel dejando de fumar. Porque es dejar de apoyar al que mata al pueblo. al que especula. Al que compra armamentos y se lo da a las tribus africanas para que maten animales. Los elefantes se están extinguiendo con la ayuda de las tabacaleras para comerciar con el marfil. Todo eso lo hace el tabaco. Asesinos de cuerpos y de mente. Van a librarse de ello ahora empecemos. Piénsale en su frente y la floja. Poco a poco los estímulos que van teniendo son más y más intensos. mucho más intensos. Y esos estímulos van a ir aumentando. Va a pasar a los ojos va a pasar a toda la cara y al contar hasta tres conseguirán que ese nivel de dependencia desaparezca. pero ahora y antes que nada van a relajarse más. Van a pensar en su cuello en la garganta. En la garganta. Van a sentir el verdadero gusto del tabaco. Cierran la mano derecha apretando ligeramente. Voy a ir entrando en cada uno de ustedes en un plano de concentración. La mano derecha está cerrada. Cada vez hay más sensación. Cerramos lentamente la mano izquierda. Cogemos energía. Piensan en su propio cuerpo. Y ahora van a sentir el verdadero gusto del tabaco. Alquitrán. Están viendo ahora como si una masa de alquitrán viscoso muy viscoso fuera tragada estuviera en su garganta. Ese alquitrán tiene un gusto asqueroso. Pestilente. Van a saborearlo ahora. Uno. Dos. Tres. Asco. 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 La sensación es desagradable. Un vinagre caliente. Y cada vez lo sentimos más. Asco. 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 Asco pestilente. Cada vez más nos hace toser vinagre. Vinagre. Asqueroso. Este es el verdadero gusto. El que ustedes no sentían. Ahora lo sienten. El tabaco no les va a gustar. es algo que no les va a gustar nada. Porque su verdadero gusto es asco. 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 Ese vinagre caliente que pasa por la garganta. Vinagre caliente. A partir de este momento la exposición al tabaco va a hacer que tengan auténtico asco. Asco. Náuseas. Asco. Y con una gran fuerza de voluntad al sentirlo lo olerán y notarán esa sensación. Al olerlo asco. Asco. Esa sensación sigue aumentando más paramos ya la música y cada vez notamos más esa sensación ese vinagre. Es un vinagre asqueroso. Al sentir el tabaco esas sensaciones de asco. Asco. Para irlo pasando. Cada vez más asco. Cada uno de las personas que sentís el tabaco sentís un verdadero olor a asco. Asco. Atentos. Voy a contar hasta cinco y la sensación de asco va a ser más intensa. Más. 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 Notaréis ahora esto. Al contar hasta cinco voy a enviaros energía suficiente para que ese nivel de asco sea máximo. Uno, dos, tres. Gran sensación de asco. Asco. Intenso. Profundo. Cada vez más. Más profundo. Más asqueroso. Asqueroso. Más profundo. Más. Más. Asqueroso. Por aquí. Los que no a todos lo siempre al mismo, o sea. Venga. Atentos. Cuento hasta cinco y quedará la sensación desagradable. acércalo más. 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 Vas a producir tos. Tos. Atentos. Cuento hasta cinco. Quedará grabado en vuestra mente. El nivel desagradable es total. Máximo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Grabándose en la mente. Grabándose. Sí. 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 Paramos ya. Desagradable. Náuseas. Esto que estáis repudiando, sintiendo un asco total, es lo que hacíais hasta hace muy poco rato. Oiga. era simplemente tabaco. Ahora el tabaco es su verdadero gusto. Asco. 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 Cuando cuente hasta tres se liberan del tabaco para siempre. Esa será el gusto. Algo que no gusta no se consume. Algo que no te gusta no se toma. Cuento hasta tres y abren los ojos. Uno. Dos. Tres. Tres. Lo lamento, pero es la única manera. No les va a gustar más el tabaco. Es asqueroso. Esto que han hecho era un cigarrillo de Malboro. El que muchos fuman. No lo soportan ya. Y encima no era ni fumado, sino solo el humo que pasaba. La orden queda grabada. Que tengan mucha suerte, que me hagan caso y tienen una oportunidad. No la pierdan. ¿De acuerdo? Hasta pronto. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.